La Guaira La Guaira es un equipo bastante bueno su particularidad es que juega la misma alineación de nosotros con tres jugadores atrás pero nada es un rival más siempre lo he dicho estamos en nuestra casa ya el equipo sumó que es bastante importante ahora enfocarnos en ganar empezar a ganar partidos para empezar a subir posiciones nosotros enfocarnos en lo que trabajamos todos los días las indicaciones que nos da el tráfico es muy difícil que la Guaira sea quien se percute con nosotros y no nosotros por ellos nosotros confiamos en nuestro trabajo confiamos en lo que venimos haciendo tenemos la plena convicción de que cuando empecemos a ganar partidos no vamos a parar entonces nosotros confiamos en lo que tenemos por ahí nos ha faltado en lo que tenemos muy personal muy más futbolístico y ahora bueno plasmar nuestro fútbol en la cancha para empezar a ganar partidos ese punto ese punto fue bastante importante para un mundo anímico que necesitábamos más allá de que no se pudo ganar un punto de visitante bastante importante y de la manera que se consiguió con un jugador menos al final del partido luchando yo creo que eso nos eleva la moral y las ganas de seguir con esto y sacarlo adelante y 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 yo me siento personalmente muy bien muy bien porque los compañeros me han reembaldado de la mejor manera y y bueno mañana vamos a salir a sacar los tres puntos el objetivo del equipo es el grupo lo veo unido hay un gran grupo están motivados vamos a salir por esos tres puntos a matar o morir y y y y y y